Tenemos un encuentro de rugby juvenil acá en Maquena, que es lo primero que va este año. Vienen todos los clubes de la zona, los que el año pasado jugaron el campeonato, y bueno, hay algunos tres clubes más que se suman, así que bueno, se decidió en la unión hacer un encuentro, eligieron Maquena como sede, así que bueno, estamos con todos los preparativos para recibir a estos chicos, que son como más de 250, algo así. Sí, Juan, sería este sábado, después me vas a decir el horario, y sería el primer encuentro oficial de la Unión Cordobesa de Rugby. Exactamente, sería este sábado, arrancaría a las 10 de la mañana aproximadamente, sería un torneo durante la mañana, las horas que quedan de la mañana, y unas 2 horas de la tarde más o menos, sería más o menos hasta las 2, 2 y media de la tarde, entre los clubes entre ellos van a jugar partidos, se llama tipo americano, son partidos de tiempo más corto, y bueno, mientras que los chicos juegan los partidos, lo que vamos a hacer es una reunión, todos los clubes que vienen van a mandar delegados, para organizar lo que queda del campeonato de este año. La Unión nos ha dado esa libertad de que lo organicemos entre los clubes al campeonato, con los delegados de cada club. ¿Cómo viene el año, Juan, teniendo en cuenta que no solamente tienen juveniles, sino infantiles, y que se ha sumado el rugby de mujeres ahora? Sí, sí, exactamente, bueno, este año, bueno, ya desde el año pasado, los últimos, el último noviembre y diciembre, se unieron unas chicas que tenían ganas de probar y de jugar rugby, bueno, y entrenaron el año pasado, y este año ya se les puso un preparador físico, bueno, arrancaron con los entrenamientos de campo, bien todo, y bueno, y ya este fin de semana, tiene el debut en San Basilio, con un encuentro también que hay, con chicas de ahí de San Basilio, y chicas de moldes, así que, bueno, es un lindo comienzo para ellas. ¿Cuántas chicas viajarían, y más o menos, cuáles son las edades que están? Bueno, las chicas serían, creo que estarían entre 15 y 17 chicas, y las edades serían mayores, entre 18, y hay entre 18 y 30 años, 31 años más o menos, serían el rango de edades que hay en las chicas. Hay un par de chicas más chicas, que bueno, que esas están viendo, que jugarían en juveniles, mixos con los hombres, pero bueno, eso todavía lo están analizando un poco. Y el Juancito, bueno, el hecho, como conocedor de este deporte, hace mucho tiempo, y la novedad de que mujeres se acerquen al rugby, ¿cómo han visto esto ustedes? Bueno, sí, realmente es una novedad, por ahí uno que está un poquito abocado al rugby, viendo siempre el rugby, digamos, de todo el mundo, en otros lados ya se viene jugando mucho, pero bueno, yo realmente lo veía en Maquena mucho más a futuro, y que arranque ya tan pronto, me parece muy bueno, una opción más para la mujer, que por ahí tienen menos chances de deporte en grupo, y el rugby, bueno, que es un deporte muy importante, como vos sabés, Roque. Así que, bueno, para mí ver es algo importantísimo que las mujeres se hayan sumado al rugby y más de nuestro grupo. En primera edición también, bueno, van a ser locales, locales, y tratar de revertir el partido que se perdió el domingo anterior. Sí, el domingo jugamos en primera y reserva acá en Maquena contra la Universidad de Villa María. Bueno, sí, la idea es tratar de revertir un poquito el fin de semana pasado con Dehesa, así que, bueno, los esperamos los chicos de Villa María, y bueno, estamos ya anoche entrenando full, súper enfocados en el partido del fin de semana, corrigiendo los errores del fin de semana anterior. Hay algunos lesionados, bueno, seguramente Guidulli y Formini ya tendrán más o menos lo que va a ser el equipo para el domingo. Sí, bueno, tenemos, de este último fin de semana, tenemos la baja de Javier Colman, que está con un problema en la rodilla, está para hacer estudios, no sé si hoy o mañana, Leo Bazán, que también está con un problema en la rodilla, y bueno, y Fede Barreiro, que ya viene del primer partido amistoso, que calculamos que en un par de semanas más ya lo tenemos de vuelta, bueno, esas serían las tres bajas muy importantes que tenemos para el grupo, así que bueno, pero bueno, tenemos que afrontar lo que queda con los chicos.